El Dan Carlton Bogotá ocupa un espectacular edificio situado en una zona exclusiva del norte de Bogotá. Ofrece habitaciones con conexión wifi gratuita y televisión de plasma, gimnasio y restaurante. Se encuentra a 2 kilómetros del animado Parque 93. El Dan Carlton dispone de habitaciones elegantes con sofisticados muebles de madera. Algunas tienen una amplia zona de estar. Todos los días se sirve un desayuno buffet. El restaurante elabora platos locales e internacionales y el bar prepara cafés y bebidas. Cuenta con sauna, servicio de masajes y sala de juegos. Hay aparcamiento gratuito. El Dan Carlton Bogotá está a 45 minutos en coche del aeropuerto de El Dorado y a 1 kilómetro del World Trade Center. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!